Muchos años caminando en este género, esquivando la envidia, desarrollando habilidades para sobrepasar los niveles musicales, damas y caballeros, los legendarios. Recuerdo a mi madre llorar, en la noche orando por mí, yo no escogí esta vida, el barrio me hizo así. Tengo la calle por mis penas desde que nací, desde mi niño fue lo que yo vi, para que me velen a mí, que te velen a ti, si tienes miedo a morir, es mejor que te guardes, no salgan a casarme, que yo estoy ready pa' ustedes que no están a mi nivel, aunque se una no van a poder pararme. De la calle soy, si quieren la guerra vengan por mí, yo no tengo miedo, aquí estoy, esperando que bajen, que tiren pa'lante. De la calle soy, si quieren la guerra vengan por mí, yo no tengo miedo, aquí estoy, esperando que bajen, que tiren pa'lante. Desde el barrio de PR, es mejor que se cierre de un buen piquete, no hagas que con música te entierre, a 190 en el aventador. Solo quiero que entiendan que hay un nivel superior, el comandante de ustedes, se trata de niveles, aquí no juegan cadetes, solo jefes y coroneles. Dinero corriendo, de cuentas subiendo, medir fuerzas conmigo, yo no te lo recomiendo. De la calle salimos y pa' la calle vamos, provocamos el negocio y lo coronamos. Tú sabes dónde estamos, en el barrio fue que empezamos, ahora no contamos el dinero, ahora lo pesamos. Perdóname madre mía, te causé tanto dolor, la calle me desafía y solo tengo una opción, tira el pa'lante, sin importar el precio, tira el pa'lante, una en la presión. De la calle soy, si quieren la guerra vengan por mí, yo no tengo miedo, aquí estoy, esperando que bajen, que tiren pa'lante. De la calle soy, si quieren la guerra vengan por mí, yo no tengo miedo, aquí estoy, esperando que bajen, que tiren pa'lante. Ni tus ganas de ser Montana, ni tus panas, ni sus cortas, ni sus cortas, un bicho me importa, no soportan, no se montan, y me desmontan, o inventan, y mientras lo intentan lo revientan. Se reporta el beat, papá, sumando desde el mapa, hay fuego pa' todo el mundo, pónganse la capa, desde lo que por favor, volando tapas. Pero tú no estás ready pa' eso, tú eras fan en esta etapa. Ma' que voy, si quieren la guerra, pues voy. Solo legendario. Si me quieren muerto, aquí estoy. Si quieren la guerra, pues voy. Repenri en el Omar, papi. Si me quieren muerto, aquí estoy. Si quieren la guerra pues voy, si me quieren muerto aquí estoy, si quieren la guerra pues voy, si me quieren muerto aquí estoy. Cuáles años que los tengo ahora, dírense muchachos que ya yo estoy probao, ustedes no son nenas pa' mi que están cagao, porque yo siempre doy hits, nunca pa'o. Qué van a hacer, si quieren medir fuerza conmigo no pueden, no, no, no. Tienen que entender que si se tiran, se mueren. Qué van a hacer, si quieren medir fuerza conmigo no pueden, no, no, no. Tienen que entender que si se tiran, se mueren. De las calles hoy, si quieren la guerra vengan por mí. Yo no tengo miedo, aquí estoy, esperando que bajen, que tiren pa'lante. De las calles hoy, si quieren la guerra vengan por mí. Yo no tengo miedo, aquí estoy, esperando que bajen, que tiren pa'lante. El día estaba oscuro cuando más me dio a luz. Se pasan rumorando ni que me quieren joder la salud. Me toquitas salen desde los techos hasta los sonrús. Seré leyenda en grandes ligas como Baby Roo. Si quieren guerra, pues declárenla. Pero no se quejen cuando vean las caravanas de las Cadillac. Tanto festivo que en la caleta no me cabe ya. Antes caballaba, ahora los contratos pa' camellar. En la nueva escuela están diciendo que yo soy el que lo pega y no se enfeca. Recuerda que el chef no la receta, legendario como Tito. Represento a Quintana y que hay mito. Y cuidado que hay informantes con los micros. Yo soy el maleante, el que todos me persigue. Muchos quieren darme muerte, pocos son los que sobreviven. Si me quieres muerto, ven aquí busca mi cuerpo. Solo tienes un intento para llegar a mi entierro. Si quieres la guerra, pues voy. Si me quieres muerto, aquí estoy. Si quieres la guerra, pues voy. Si me quieres muerto, aquí estoy. Si quieres la guerra, pues voy. Si me quieres muerto, aquí estoy. Si quieres la guerra, pues voy. Si me quieres muerto, aquí estoy. Hombre, no, no tienes nada que mamones son. Va a empezar la acción, sienta la tensión. Cuando hace el cinturón, toma asiento. No sabes mi historia, solo por escuchar los cuentos. Alexa, ponme a tempo. Matando los detes que estupa y chingaban con mis canciones. Baja haciendo plata, pero no me mencione. Que ustedes todos son hijos míos, nene. Papá es papá. Ellos supieron que guerrer conmigo no les conviene. Yo soy un legendario. Yo le saco cien mil pa' cubrirle. Este es mi salario de los sicarios. Desde Caguas hasta Ponce de Carola. Valleta, a mí todos los hijos de puta que me griten. Estoy esperando que bajen. Con los controles míos no relajen. O provoca que los rifles te entazajen. No se trata de niveles. Si caen afuera el bote, te mueren. Usted conoce ya quién es el dueño de los poderes. Compañía independiente. Real G for life. Merezo un fight. Si cruzas pa' acá se cae. Son muchos años. Dando palo desde el junto. Lo quitemos. Yo me lo gané a cojón. En diferentes direcciones entran y salen conexiones. Contable cada día triplica mis inversiones. Nací pa' ser los líderes y hacer temblar las naciones. Van a mudar el pellejo cuando el gatillo presione. A cien por hora en las motoras de Caguacalle. Te cogemos en el despido y te vamos a aplicar la ley. Somos chapaca, la embestaca, ¿por qué no la sacas? Cuando nos viste frente te cagaste en la butaca. Si quieren la guerra pues voy. Si me quieren muerto aquí estoy. Con mucho respeto para todos los barrios, los residenciales. De parte del soporte del movimiento urbano. Los legendarios. Las fuerzas especiales del género. Rey Don Omar. Doble U. Tito el bambino. Django Flow. El legendario Zion. Tempo. La joven leyenda. Mike Tower. Conocido como la leyenda. Yandel. Un equipo elite con una sola misión. Seguir elevando el movimiento. Yandel. Te odollo. Chau. Yandel. El traditiona es un tipo de empleo. En algún tipo de empleo. É une outsideriedadcusión ynd безопасia con una� propia, El trom crear. Gracias.